Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de la Acitretina. Es un fármaco que pertenece al grupo de los retinoides o derivados de la vitamina A. Se utiliza para tratar problemas cutáneos en los que la piel se ha engrosado y puede tener aspecto escamoso. Este medicamento actúa inhibiendo el crecimiento excesivo de las células y la queratinización de la piel. La queratinización es un proceso por el cual las células de la piel se engrosan por el depósito de proteínas sobre ellas. ¿Para qué se utiliza la acitretina? La acitretina se utiliza para el tratamiento de formas graves y generalizadas de afecciones de la piel. Una de estas afecciones generalizadas es la psoriasis. También se emplea en el tratamiento de la ictiosis, que es un trastorno de la piel en el que la queratina se deposita en las células haciendo que se vuelvan córneas, como las uñas y el cabello. Este fármaco debe prescribirlo siempre un médico, preferiblemente un dermatólogo. Los dermatólogos, en concreto, cuentan con mayor experiencia en el tratamiento con retinoides sistémicos. ¿Cómo se toma? Para la correcta administración de acitretina, es recomendable tomarla junto con alimentos o leche. En cuanto a la dosis, será diferente para cada paciente. Se deben seguir las pautas prescritas por el médico. La dosis de inicio habitual para adultos y ancianos es de 25 miligramos o 30 miligramos una vez al día. Sin embargo, es posible que, al cabo de dos a cuatro semanas, el médico cambie la dosis en función de la eficacia y el efecto sobre el paciente. No obstante, la dosis máxima es de 75 miligramos al día, y la duración del tratamiento será como máximo de tres meses. Aunque se puede prolongar por más tiempo si el especialista lo encuentra necesario. Si se te olvida tomar la dosis del día, no debes compensarla. Sin embargo, tómala cuanto antes, a menos que falte poco tiempo para la siguiente. En ese caso, no la tomes. Para interrumpir el tratamiento, debes acudir al médico y no hacerlo por tu cuenta. Efectos adversos como todos los medicamentos, Acitretina puede dar lugar a efectos adversos. Normalmente, están relacionados con la dosis. A mayor dosis diaria, mayor riesgo de efectos adversos. La mayor parte de los efectos adversos aparecen cuando se inicia el tratamiento, y son reversibles cuando se modifica la dosis o se interrumpe. Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran la sequedad de piel, mucosas y de labios. Además, pueden aparecer otros efectos no deseados, como, por ejemplo, cambios de la tasa de crecimiento y textura del cabello. Inflamación de la mucosa oral y de las encías. Ampollas en la piel y grietas, cambios de color de la piel y del cabello. Trastornos visuales, como sequedad de los ojos, visión borrosa, visión nocturna deficiente. Es posible que no toleres la lentes de contacto. En otros casos, además de la sequedad de mucosas en la piel y la nariz, hay descamación de la piel. La descamación puede aparecer especialmente en la palma de las manos y la planta de los pies. Un porcentaje menor de pacientes presentaron efectos adversos como una hemorragia nasal o la aparición de escamas y adelgazamiento de la piel sana, con aumento de la sensibilidad. Cuando se finaliza el tratamiento a largo plazo con acitretina, puede haber cambios óseos como adelgazamiento de los huesos o reducción en la densidad de los mismos, osteoporosis. Cuando no debe utilizarse la acitretina. La acitretina no debe utilizarse en las siguientes situaciones, mujeres, embarazadas, o que puedan quedarse embarazadas durante el tratamiento o en los tres años posteriores. Pacientes con insuficiencia hepática, renal o coronaria Alergia a la acitretina o a derivados del retinol Pacientes que sigan un tratamiento con tetraciclinas Es importante saber y tener en cuenta que la acitretina es altamente teratogénica, es decir, en una mujer embarazada que se trata con este medicamento, pueden desencadenar malformaciones en el feto. Entre las malformaciones típicas de la acitretina se incluyen, daño en el sistema nervioso central. Problemas en el corazón y en los grandes vasos sanguíneos Deformaciones en cráneo, rostro y esqueleto Problemas en la glándula del timo La proporción de malformaciones es elevada, incluso si solo se toma durante un breve periodo de tiempo durante el embarazo, también ocurre si el embarazo se produce dentro de los tres años siguientes a la finalización del tratamiento. Conclusión La acitretina debe usarse siempre bajo supervisión médica y con especial cuidado en las mujeres. Se trata de un medicamento que ocasiona malformaciones importantes en el feto.